Amado Espíritu, y que tu luz ríe en mí, que tu gloria ayer, ahora mismo es de luz. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Oh, bendito, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie, no hay nadie. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Hay uno que siempre está ahí, que siempre llega a tiempo. Y ese es nuestro Señor, aleluya. Oh, Dios grande, oh es tu fidelidad, oh te cantamos. Tu fidelidad es mi ángel, oh Señor, tu fidelidad es incomparable. Es porque no hay nadie, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, oh sí mi Dios, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es mi ángel, tu fidelidad es mi ángel, oh sí mi Dios, tu fidelidad es mi ángel. Oh sí mi Dios, tu fidelidad es incomparable. Nadie es como tú, oh bendito Dios, grande es su fidelidad. Oh, con toda nuestra fuerza, tu fidelidad es grande, oh aleluya. Oh, gloria a tu nombre Jesús, oh gloria a tu nombre. No somos hijos huérfanos, queremos un Padre, aleluya, que es fiel, aleluya. Es fiel, aleluya, que es fiel, aleluya, que cuando todos se van, cuando todos abandonan, hay uno que nunca nos abandona. Tu fidelidad es grande, oh sí mi Dios, tu fidelidad es incomparable. En eso no hay nadie, es como tú, oh bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, dígale grande, grande es tu fidelidad. Oh, grande, grande, grande es tu fidelidad. Oh, no hay nadie como tú mi Dios, grande es tu fidelidad Oh, grande eres tú, grande es tu fidelidad Omnipotente y omnisciente eres tú, grande es tu fidelidad Oh, grande, grande, grande es tu fidelidad Oh, no hay nadie como tú mi Dios, grande es tu fidelidad Oh, grande, grande, grande es tu fidelidad Aleluya, 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 sí, Señor Aleluya, aleluya, gloria a Dios Dele gracias al Señor por la fidelidad en este mes Durante estos días, Él ha sido fiel Por eso usted y yo estamos de pie y podemos venir a la casa del Señor Aleluya, sí, Señor, gloria a Dios Gloria al nombre de Cristo Jesús Entrad por esas puertas con acción de gracias, amén ¿Qué tan grande es la fidelidad de Dios, hermano? Tan grande como usted la necesite Sea la petición, la necesidad, Dios lo suple, amén Grande es la fidelidad de nuestro Señor, aleluya Última semana, hermano, estamos terminando el mes de septiembre, amén Y Dios ha sido bueno, tome un momento y saludes en el amor del Señor Salude al que está alrededor de usted Nunca nos saludamos en el enojo, en la ira, en la queja, no Siempre en el amor de Dios, de Jesucristo, amén Gloria a Dios para siempre No, 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 el va a apretar, amén, gracias Sí, sí Aleluya, gloria a Dios Puede ir tomando su lugar, hermano Ya corte, le dijimos que lo saludara, no que le hablara, amén Ya soltó la conversación ahí Ahorita se puede quedar después de mediodía Ahí en el estacionamiento hasta las seis de la tarde siquiera Que el sol lo rostice, amén Gloria a Dios Queremos dar la bienvenida en esta mañana a varias personas que nos están visitando Qué bueno ver al hermano Adalberto de vuelta, mire Gloria a Dios Y se trajo un amigo, Bobby Fisher Dios le bendiga, God bless you Bobby También tenemos este Aleluya A Carlos Rico Amigo de nuestra hermana, una joven de la iglesia, Anixa Bueno, que Dios le bendiga a Carlos ahí en la parte de atrás, amén Y luego La familia Roberto y Melisa Márquez, amén Dios les bendiga, son una amistad de nuestros hermanos Piñón Que Dios les bendiga esta mañana, amén Gloria a Dios ¿Cómo le decimos a las visitas hermano? Amén No hombre, usted anda alegre esta mañana Qué bendición, amén Yo creo que está alegre porque ya llegó el otoño, amén Se nos fue el verano y se fue el calurón Gloria a Dios para siempre Queremos recordarle hermano que todos los domingueros fieles de Betel Estarán en la tarde a las seis en punto, amén Si usted anda peleado o cualquier cosa ahí El Espíritu Santo le ha redarguido este mes Póngase a cuentas con Dios, con su prójimo Y vamos a tomar Santa Cena esta tarde, amén A veces la gente se ríe hermano pero no es juego La Santa Cena dice la palabra que es una evaluación Para examinarnos y dar testimonio público De que la sangre de Jesucristo todavía está obrando en nosotros, amén Y por qué la necesitamos hermano para mantenernos salvos Pero porque Cristo viene pronto, amén La tomamos al final del mes de septiembre Cada último del mes, domingo Para amén recordar que Cristo viene Y se nos fue el mes pero la promesa está vigente, amén Gloria a Dios para siempre También hermanos de parte de la iglesia Recuerde tenemos grupos familiares el viernes Dios está obrando tremendamente en los grupos Me decía mi esposa hoy el domingo en la tarde Había bastantes personas visitando Gente que faltó de la iglesia Pero cómo está llegando gente, no son nuevos Le digo todos van a los grupos familiares En su mayoría y si no van al grupo Están interconectados ahí con alguien de los grupos Gloria al Señor hermano los grupos 16 diferentes hogares Se está proclamando el Evangelio durante la semana Así que embulúcrese, envuélvase, amén Y es la mejor manera como podemos conocernos Y también dar a conocer a Jesucristo, amén Este sábado hermano si usted no tiene nada que hacer Es un fiel judaizante, amén Toma el sábado día de reposo Sacúdase, amén Póngase perfume, bañese Planche la ropa Nos han invitado a toda la iglesia A una quinceañera, amén Es una fiesta de cumpleaños Y dándole gracias al Señor Por esta jovencita que ya está madurando En la iglesia Elisa, amén Vamos a estar aquí a las 5 de la tarde Y se le está pidiendo, amén Su acto de presencia Ya sabe que cuando hay fiesta hay también comida Amén, así que vamos a estar cenando La hermana Rosy ha pedido, amén Juntamente con nuestra hermana Annie Que por favor confirmen si usted va a venir Para, amén, no se vaya a quedar sin plato de comida Así que si usted está aquí esta mañana Se le está invitando a la quinceañera este sábado Amén, gloria a Dios Creo que esos son los anuncios Voy a invitarle hermano que se ponga de pies Antes de tomar la ofrenda Vamos a presenciar En esta hora hermanos La dedicación de una criatura Amén, un varoncito Que bendición por fin hermano Un varón, amén Nació tantas niñas que se dedican al Señor Gloria a Dios Este varoncito va a estar bendito Entre las mujeres Tantas damas aquí en Betel hermano Yo no se miraba el coro ahorita hermano No hay varones, amén Con voces tenores Necesitamos varoncitos, jóvenes Gloria a Dios por ello Vamos a estar dedicando al Señor Amén A Javier Sebastián Siqueiros Constanza Mire, fiel mexicano hermano Ahí los dos apellidos hermano Bueno mezcla de Salvador, de Mexicano De Puerto Rico, de todo, amén Vamos a pedirle a sus padres Que por favor pasen aquí al frente Con este, este viernes Estuvimos mirando la primogenitura Este es el primogénito, amén Nosotros decimos y queremos de muchos Pero los hermanos dijeron No ya, no más con este Pobrecitos padres primerizos hermanos Se asustaron fuertemente Con la, el nacimiento de esta criatura Que ya dijeron este regalito a él Se le va a dar toda la primogenitura Toda la herencia Pero de repente Dios tiene misericordia De ellos y les da otro, amén Como buenos hispanos hermanos Usted sabe que con uno Uno no es ninguno, amén Faltan muchos Pero gloria al Señor Por la vida de este jovencito Dice la palabra del Señor Antes de recibir a los testigos Aquí con nosotros En presenciar y dedicar a este varón Dice la palabra de Dios Ahí en Mateo capítulo 19 Verso 13 Entonces le fueron presentados unos niños Para que pusiese las manos Sobre ellos y orase Y los discípulos les reprendieron Pero Jesús dijo Dejad a los niños venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales Es el reino de los cielos El acto hermano de Jesucristo De tantas cosas que él hizo Milagrosas, poderosas Pero el acto de poner las manos Sobre un pequeño Una pequeñita sobre los niños Y orar sobre ellos Por eso lo practicamos Y lo llevamos a cabo nosotros En la iglesia cristiana No estamos diciendo que Hay algo especial En poner las manos Y orar por él Que ya él se va a ir al cielo No, pero si hay algo especial Lo dedicamos a Dios Estamos reconociendo Que esta vida Viene de parte de Dios Lógico el hermano Javi Y la hermana Yasmín Contribuyeron ahí Hicieron su parte Pero la parte más grandiosa No es la parte sexual Biológica no Amén La parte más grandiosa Es el milagro de la vida Amén Y es lo que Dios ha dado Y nosotros en una era de confusión Donde se va de la verdad Amén Donde ya no hay géneros No hay sexos Mentira del diablo Y del infierno Pero reconocemos nosotros Todavía lo que la Biblia Nos enseña hermano Por miles de años Y lo creemos Amén Que solo hay hombre Y mujer Y Dios a este hogar Les ha dado un varón Porque solo Dios lo sabe Pero cuando Dios Entrega un niño O una niña Al hogar Ya viene empaquetado La gracia divina El propósito divino Por el cual Dios Será su ayudador Y ahora Es lo que pedimos Y es algo Un acto Amén Emblemático Simbólico Vamos a pedir a los testigos Y si yo moví aquí La tarjeta Ya no sé Donde la dejé Pero bueno El que trae la rosa Amén Aquí los traía Hombre Ah aquí está Vamos a pedir a Este Nuestra hermana Janet Siqueiros Trae la flor blanca Ella es testiga La flor blanca Representa Amén La inocencia La pureza Amén La inocencia De esta criatura Que ha nacido La biblia dice Amén Que todos Cuando nacen Nacen en esa Inocencia Y esa Inocencia Hermanos Conforme vaya Creciendo esta criatura No importa Que tanto Le metan la biblia Le enseñen Lo aconsejan Le den cintarazo Lo corrijan Lo reprendan Amén Todo Va a brotar La naturaleza Pecaminosa Por más tierno Que usted lo vea allí Por más inocente Pero si no se le instruye En el camino Va a ser un problema Para el hogar Va a ser un dolor De cabeza Pero Dios Ha dado la respuesta Y hoy mire que bonito Su primera biblia Amén Ahí está el manual Cuando salió la criatura No salió el manual Amén No voy a pensar Que salió del vientre Este manual No este es el manual La palabra de Dios Amén Para instruirlo Para poder encaminarlo En el Amén Y es la responsabilidad De los padres Para que cuando Él pierda la inocencia Entonces Viene la flor roja Que representa la sangre De Cristo Jesús Que lo único Que lo puede limpiar De todo pecado Y estas se las vamos A entregar a los padres Amén Una a uno Y la otra Al hermano Amén Ellos hermano Van a tener la responsabilidad De instruirlo Ellos no lo van a salvar Cristo es el que salva Cristo es el que lo Va a limpiar Y lo va a perdonar Pero la responsabilidad La tienen como padres Y es lo que creemos Y confiamos a nosotros Amén Entregarles estos obsequios Muchas gracias A los testigos Por ser apoyo allí Y poder los hermanos Reconocer y entender La responsabilidad De dedicar Amén Y traerlo A esta mañana A los caminos Del Señor Vamos a orar por Él Gloria al Señor Se ve tranquilito Pero solo los hermanos Saben como Él es En la casa En la noche Amén Pero aquí mire Que tesoro Gloria a Dios Yo ya quiero nietos Pero bueno Falta tiempo Amén Aleluya Por eso usted ve A los hermanos Iqueros felices Mire que Regalitos Se ven inocentes Hermano Pero que gran responsabilidad Vamos a orar por ellos Por sus padres Y vamos a presentarlo Delante de Dios Padre te damos gracias En esta mañana Por la vida Señor Cada uno de nosotros Que estamos aquí Comenzamos En esta etapa Señor primeriza Como este tierno Señor varoncito Que tú le has dado Es un regalo Es un tesoro Y se cumple tu palabra Herencia de Jehová Son los hijos Y Señor Tú les has dado A Javier Sebastián Señor A mis hermanos Iqueros Y solo tú conoces Señor lo que hay Por delante Para él Y una cosa Sabemos En un mundo Señor lleno De incertidumbre De pecado De maldad De perversión Señor Y de tanta confusión Tú mi Dios Ya tienes establecido El camino recto Señor justo Para este Señor varón Gracias porque Hoy lo tenemos Como bebé Pero él va a crecer Y se va a desarrollar Y será Señor Confiamos De acuerdo a tu palabra En ese hombre Que tú Señor Lo has destinado Y lo has preparado Señor ya Gracias porque Los pasos del hombre Están Señor ya Encaminados Están mi Dios En rectitud Si confía en ti Le dimos Señor Que bendigas A mi hermana A mi hermano Como padre Señor Para instruir Y poder reconocer Cada día Cada año Señor Que lo más valioso En su hogar No es el trabajo No es el dinero No es la casa Los bienes Señor Es esta vida Que tú les has encargado Señor Y poder ellos Mi Dios En la amonestación Tuya En el temor Tuyo Señor Y la inspiración De tu santo espíritu Guiarles Para poder Señor O desarrollar El crecimiento Señor Y la instrucción Y la disciplina Como padres Que ellos tienen Señor Gracias por esta bendición Que ha llegado A este hogar Que llena Señor Aquello que ellos Ni se daban cuenta Señor Que hacía falta Que él sea el complemento En la familia En el hogar Señor Y puedas Señor Cumplir esa benevolencia Padre Esa ternura Esa gracia Ese amor Brote de sus padres Señor Como nunca lo habían Conocido ahora Que tú les has dado Señor esta bendición Bendito sea tu nombre Pedimos que lo guardes Del mal Que lo guardes Señor En su salud Su cuerpo físico Su alma Su mente Su corazón Protégelo mi Dios Tu palabra Señor Es clara Que el ángel De Jehová Campa alrededor De aquellos Señor Que te temen Y tú los defiendes Hazlo Señor En la vida De Javier Sebastián Amén Y amén Gloria a Dios Que bendición Amén Aleluya Gloria a Dios Calorcito hermano El cuerpito De ese bebé Mire son calentones Portátiles Amén Va a ser de buen uso Para este invierno Ahí Acurrucarlo Y tenerlo Que Dios Bendiga A la familia Siqueiros Amén Gloria a Dios Muy bien mis amados Hermanos Vamos entonces A recoger Nuestras ofrendas Nuestros diezmos En esta mañana Antes de entrar A la palabra Esta mañana Tenemos la bendición De que está con nosotros El pastor Amén Y el evangelista Nuestro hermano Terry Green Y él ahorita Nos va a compartir El mensaje De la palabra Dice la palabra De Dios Hermanos Ahí en Proverbios Proverbio del día El capítulo 24 Con sabiduría Se edificará La casa Y con prudencia Se afirmará Pero si usted lo ve En el verso 27 Más adelante Dice ahí Prepara tus labores Fuera Y dispónlas En tus campos Y después Edificarás Tu casa Nosotros En Estados Unidos Lo tenemos Hermano Al revés Primero queremos Edificar casa Y luego trabajar Pero no Por eso nos endeudamos Se edificará La casa Con sabiduría Y que esa sabiduría La necesitamos Primero en los labores Fuera Y disponerlos En los campos O sea Mantenernos Ocupados Entre semana Amén Y poder nosotros Hermanos Reconocer que Dios En este salmo En este proverbio Perdón En el capítulo Nos habla en contra De la flojera Pero también Nosotros reconocer Hermano Que con sabiduría Se edifica la casa La edificarás Después Tu casa Y poder nosotros Ver la responsabilidad De no llevar El trabajo A la casa Amén No mezclar Las dos cosas Poder disfrutar De la paz Disfrutar Del amor Disfrutar Del calor Familiar Hermano Y nunca dejar Que una cosa Se mezcle Con la otra Este proverbio Nos enseña Claramente En el resto De el capítulo La importancia De poder De poder mantener Tus labores Fuera Amén Y disponerlos Dice la palabra En tus campos Gloria a Dios Vamos a orar Y decirle Señor Necesito sabiduría Para edificar mi casa Necesito esa sabiduría Más que dinero Más que lo material Más que un aumento Necesitamos prudencia Para que se afirme Se remache Y se establezca Bien Padre gracias Te damos en esta mañana Por todo lo que nos has dado En estos últimos días Por el trabajo Por las ocupaciones Gracias Señor Por el ajetreo De esta vida Pero que no venga A ser sobrecarga Señor Que no venga A frustrarnos Mi Dios Y lleguemos a casa Pensando en el trabajo Y que perdamos El sueño Señor Y perder la paz Y la salud Que Señor Viene de ti Gracias por el alimento La provisión Señor El sustento Para pagar Nuestros biles Y todo lo que Señor Conlleva la responsabilidad Financiera del hogar Pero necesitamos Mi Dios La sabiduría Para poder edificar Señor No tener un lugar Señor Donde dormir Sino tener un hogar Padre De armonía Con todos nuestros seres Queridos Y la prudencia Señor Para que no se afloje Sino que se afirme Como dice Señor Este proverbio Danos Señor Esa Oh revelación De lo alto En aquello que requiere Señor Que se apriete más Nuestros hogares Bendito sea tu nombre Amén Y Amén Gloria a Dios Muy bien Mis amados hermanos Puede depositar su ofrenda Y su diezmo En esta mañana Amén Gloria a Dios Para siempre Vamos a pedir hermanos A todos que pasen Por favor a sus clases En la escuela dominical Y vamos a entregar Este lugar Al evangelista Nuestro hermano Terry Green Brother Terry The time is all yours Amén Aleluya Gloria a Dios Si necesita ayuda hermano Orientándole Amén Las visitas A las clases dominicales Pueden ahí pedir Con los sugeres Se les va Amén A dirigir You're welcome Aleluya Aleluya Praise the Lord Alabados el Señor It's good to be back At Templo Betel Es bueno estar de regreso Aquí en Templo Betel So good to see you Dear folks And see Pastor Hector And Sister Marie Y muy bueno ver Al hermano Hector Y la hermana Mari My wife and I Thank you for allowing us To come today Mi esposa y yo Les agradecemos Por permitirnos volver And thank you Thank you Thank you Thank you Aleluya If you have your Bibles Turn with me To the book of Mark Si trajo su Biblia Háblale en el libro de Marcos To the book of Mark Libro de Marcos And I'll be starting to read At verse 21 Voy a comenzar a leer En el verso 21 And when Jesus Was passed over again By ship Chapter 4 I'm sorry Chapter 5 I'm sorry Chapter 5 Of Mark Verse 21 And Mark wrote And when Jesus Was passed over again By ship Pasando otra vez Jesus en una barca Unto the other side A la otra orilla Much people gathered Unto him Se reunió alrededor De él And he was nigh Unto the sea Una gran multitud Y estaba él Junto al mar And behold There cometh Y vino uno de One of the rulers Of the synagogue Los principales De la sinagoga Jarius by name Llamado Jairo And when he saw him Y luego que le vio He fell at his feet Se postró a sus pies And besought him Greatly Y le rogaba mucho Saying my daughter Lieth at the point Of death Diciendo mi hija Está agonizando I pray thee come Ven y pon And lay thy hands On her Las manos sobre ella That she may be healed Para que sea salva And she shall live Y vivirá And Jesus went with him Fue pues con él And much people Followed him Y le seguía Una gran multitud And thronged him Y le apretaban And a certain woman Y cierta mujer Which had an issue Of blood Twelve years Que desde hacía Doce años And has suffered Many things Padecía De flujo de sangre Of many physicians Y había sufrido Muchos médicos And had spent All she had Y gastado Todo lo que tenía And was nothing better Y nada había aprovechado But rather grew worse Antes le iba peor When she had heard Of Jesus Cuando oyó Hablar de Jesús Came in Vino a él Pressed behind Por detrás And touched His garment Entre la multitud Y tocó su manto For she said Porque decía If I may touch But his clothes Si tocare Tan solo Su manto I shall be Whole Seré salva And straightway The fountain Of her blood Dried up La fuente De su sangre Se secó And she felt In her body That she was Healed of that Plague And Jesus Immediately Knowing In himself That virtue Had gone out Of him And turned Him About in the Press And said Who touched My clothes And his Disciples Said unto him Thou seest The multitude Thronging thee Ves que la multitud Te aprieta And say Is thou Who touched Me And he looked Around About To see her That had done This thing But the woman But the woman Fearing And trembling Knowing What was done In her Came and fell Down before him And told him All the truth And he said Unto her Daughter Thy faith Has made thee Whole Go in peace Go in peace Behold Of thy Plague Father We love you And we thank you For your word This morning Thank you For being in your Presence We just pray For your Anointing This morning And I just pray That lord Your word Will touch The hearts Of these Dear people In the mighty Name of Jesus And everybody Said amen You may be seated Thank you In Mark chapter 5 There's a lot Of things That's going on Some would say That this chapter Is a chapter Of the incurables People who Could not be cured By the world They could not Even help themselves Chapter 5 Starts out With a demon Possessed Demon possessed Man That nobody Could tame But Jesus Showed up One afternoon On the shoreline And he changed That man's life Hallelujah Praise the lord Hallelujah At the end Of that story That man Was seated And clothed In his right Mind Then we come To this woman With an issue Of blood Whom Jesus Would cure And then We have Jerry's daughter And then we have The daughter Jesus is going To raise her up From the dead And Christ Will lift her From the dead In our minds And thinking In our minds And thinking The demon Possessed man Probably needed Probably needed a Psychiatrist The woman Needed a surgeon Jerry's daughter Jerry's daughter Needed a pediatrician And by the time Jesus got there She probably Needed a funeral Home Yet Jesus Met all three In the same Chapter And I have News for you Today That it does Not matter What you need God is Everything That we have Need of He is the Alpha and the Omega He is the First and the Last He is the A through the Z And there's Not a soul Here today That he Cannot touch That he Cannot heal And that he Cannot save And he Can do it While this Message is Being preached For there Is absolutely Nothing That my Jesus My Lord And my God Can do That's the God that I serve He's able To heal He's able To save He's able To deliver And he's able To set free Hallelujah I want us To draw our Attention to This lady Who had been Suffering for Twelve long Years The Bible Does not Give her Name But it Says that She had Spent all That she Had She had Wasted it On doctors And physicians She could Not fix Herself She was Incurable She could Not help Herself But she Knew That Jesus Was coming By And Jesus Came walking Down that Road That afternoon And he Was about To change Her life The word Says that This woman Came from Behind him And touched His clothes Some would Say the Hymn Of his Garment And when She touched Him He felt It go Out She felt It go In And she Was Immediately Made Whole She was Immediately Healed By the Heart And the Hand Of God She was Completely Delivered And She was Free Hallelujah Hallelujah And all Of a Sudden When she Touched Him Jesus Turned Around And said Who Touched My Clothes This Was a Funny Thing To say His Disciples No Doubt Wondering What He Was Saying Like Who Touched You There's A Crowd Around You Many People Around You They Are Thronging You And You Asked The Question Who Touched Your Clothes I Want To Point Out Something Here To Throng Somebody Basically Means The Crowd Is Around Jesus Some Were No Doubt Pushing On Him Some Were Bumping Into Him Some Were Touching Him If You Will Some Accidentally Touching Him But That Day I Want You To Notice That There Was One Woman In That Crowd That Was Determined In Her Life Determined In Her Heart That She Was Going To Touch The Lord And How Many In This Building This Morning Will Say That I'm Here To Touch Jesus And I Need Jesus To Touch Me Hallelujah 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 Praise the Lord Give the Lord To lay the foundation of this message I believe that one of our problems today is We come to church a lot of times And we just throw the Lord Not coming actually to touch Him We come with an attitude If I get it, I get it If I don't, I don't But let me ask you today Why are you here today? Why have you come to the house of God? What is the need that you have need of? Who? What is the goal for this service today? Or any service for that matter? What is the thing that you've come desperately seeking God for To meet that need? Listen my friends We have showed up for church far too long For no reason We worship far too long For no reason We've heard preaching far too long For no reason We have revival for no reason We've got to get past that point And realize That we're not just here To take up space in a pew I'm not here To pin in my Sunday quota I'm not just here To see brother and sister So and so But I have come here To church today I have come to touch Jesus Hallelujah I'm not here to throng Him But I am here to touch Him I need to touch Jesus today How many would say I am here To touch Him Hallelujah Some are just here To accidentally touch Him But listen to me I want you Not to accidentally We're not here To accidentally touch Him We're not here To accidentally Have a revival Hallelujah I don't just want A maybe Maybe I'll get healed Maybe I'll get delivered Maybe I'll get set free Maybe this Or maybe that Maybe I'm going to get The fire back Hallelujah Maybe He's going to Mean my need But it doesn't matter About the music It doesn't matter How loud or how soft Or how loud or soft The preacher is But you must have A determination today To say that I am going to touch Jesus Hallelujah How many want to touch Jesus Today Can you lift your hands And say God I need to touch you And I need you To touch me Hallelujah Far too long We come with a thinking I hope I can have a revival I hope I can accidentally Bump into Jesus But no To have the determination To say I am going to receive A touch from the Lord Today By the power of God When was the last time You've come to church And we said I know that He's a reviver I know that He's a restore I know that He's my Savior I know that He's a deliverer I know that He's going to Revive my life I know that He's going Restore my life I know that He's going To deliver me Oh church hear me today Let's just not Throw him today But let us say I have come to Touch the Lord I have come to Touch Jesus Let me say it again I have come To Touch Jesus Hallelujah Hallelujah I did not come To Templo Beto Hallelujah Hoping for a revival I came expecting A revival I did not come Hoping for a miracle But I came expecting A miracle I did not come Hoping for a move Of God But I came expecting A move of God If you listen to me How many will say Today That I have come Expecting A touch from Jesus And I need His steps today Hallelujah 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 Where we live In Missouri In the country We would say this Be dead Don't determine That I'm going To touch Jesus Today Hallelujah Hallelujah We must make up Our mind Not only in these services But every time That we come Into his house That we are going To touch Jesus What matters What matters Is that we Touch him Today Be determined That you are Going to touch him All my life As a preacher's kid I've seen my mother And my father Trust God And touch Jesus For needs In their life Whether it be For food Whether it be For clothes Whether it be For finances Whether it be For a touch In their body There were six Of us kids So they really Had to trust Jesus Hallelujah But one morning My mother Looked at my father And she said This is the last Food that we have We have no more Food in the house This is it We have nothing more My daddy My father He put on his coat Walked out Into the cold Into the snow And he walked Into the woods And I knew That he was Going out To touch Jesus He went out To the woods To pray And as he was Walking and praying And us kids Were in the house Eating the last Bit of food My mother Weeping and crying All of a sudden There was a knock On the door And it was a local Grocery store man And he told my mother He said My wife and I Went into the store And she said to me I have the greens On my mind today I think that we need To get them Some groceries And sister And sister Green My truck Is full of groceries Would you have Your boys Come out here And help me Carry all the groceries In Hallelujah And God Met my need My daddy My daddy Went to the woods To touch Jesus And Jesus Supplied and met Our every need Hallelujah He can meet Your need today How many Can raise their hand And say I have a need Whatever that need is Whatever that need is God can touch you today Hallelujah And he can Reply All your needs And by watching My mother and father I as a young minister And now A much older minister I have learned to trust God I have learned to trust God For every need that I have Whether it be spiritual Whether it be physical Whether it be emotional Whether it be financial Whatever the need is I know that God Can supply my need When I touch him He's going to meet My need Hallelujah Hallelujah I am not here To accidentally bump into him But I am here to reach out And touch him With everything in me To touch the hem Of his garment And I know That I'll be made whole Hallelujah How many will reach out Right now And touch him Hallelujah Hallelujah How many will reach out And touch him right now In Jesus name Hallelujah And he will meet Your every need I begin to think While reading this Why did she just touch His garment Why did she just touch The hem Of his garment Why not just reach out And touch his hand That hand Touch lepers That hand Touch muted tongues That hand Touch blinded eyes That hand Touch deaf ears That hand Touch crippled bodies That hand That hand That hand That hand raised the dead So why not just touch his hand Why the hem In that day Men wore Roads And they had tassels On the bottom Of the hem That basically Represented The word of God And it was a sign Of authority She was reaching out She was reaching out And touching the word She was reaching out And touching somebody That had authority She was reaching out To the doctor Of all doctors She was reaching out And touching the physician Of all physicians She wasn't reaching out To someone That might Accidentally knew But she was reaching out And touching someone Who had authority To heal her life To touch her body And to change her circumstance Oh hallelujah Can we lift our hands To him today And cry out to him And say I need your touch For my life I reach out And I touch you today As you pass by In this sanctuary I reach out And I touch you today And I know If I touch you I will be made whole Hallelujah There were others In the crowd that day That needed to touch But if you notice In that chapter She was the only one healed There were others That needed deliverance But she was the only one That was delivered How is it that Someone over here In the service How is it that We can sit under The same music The same anointing The same word The same praying But one person over here Gets something Another person over here Doesn't get it Oh first of all God is sovereign He can do whatever He wants to do To whom he wants To do it to But I believe There's another aspect To it There are some people That have a determination That they're not going To give up That they're not going To quit And God honors that kind of faith And God honors that kind of faith And I believe That's the kind of faith That this dear lady had Hallelujah She knew that she was going To touch him And she knew That when she touched him She knew that she was going To be delivered And she was the only one I'm walking away Made whole Hallelujah I wish there was someone Here today That just would believe God Just believe God There's an old song That says If I could not touch The hem of his garment If I could not touch him One part of his clothes I know I'll be healed And my sins all forgiven If I could not touch him I know I'll be made whole Hallelujah How many in this building Needs to be made whole today Hallelujah Praise the name of Jesus Hallelujah Here she is She's not going to Throne him She's going to touch him And now let me tell This congregation this morning I'm going to say it again And again I must touch him I am here at Templo Beto To touch him I am here to touch Jesus Hallelujah I am here to touch the Lord Hallelujah Hallelujah I am here to touch him I need his touch Hallelujah And upon hearing the word Hallelujah I trust God To meet my every need The Bible says He's able to meet every need According to his riches And globally By Christ Jesus Hallelujah The word says He's able to perform That which he promised Hallelujah Oh but I know more than anything I have to I must touch Jesus I can't afford to throng him I can't afford to accidentally Bump into him today I have to touch him I have to touch him Do you hear me today? I have to touch Jesus Hallelujah 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 This lady This lady isn't the only one That's ever had an issue We've all had issues Some people are issues This woman Had a lot of issues An issue of blood No doubt Emotional distress Yes She was ostracized From society She was automatically Divorced From her husband She was unclean She is a mess In a lot of ways She needed help No one could help her But Jesus could He was going to cure her And whatever your need is Whatever your issue is Whatever your situation is Whatever your circumstance We must touch Jesus today And he will touch us Hallelujah Her hand reached out And touched his hand But her heart touched him Hallelujah Hallelujah Her hand reached out And touched his hand But her faith touched him Hallelujah I don't want to accidentally Be here today But I want to be Intentionally here Expecting a touch From Jesus Hallelujah When was the last time You came to church And said I need something from God And today I'm going to get it Hallelujah Today I'm going to get it How many will say Today I'm going to get it I'm going to reach out Intentionally Not accidentally And I'm going to touch Jesus Hallelujah And I will be made whole Why are you here today We are here to receive A touch from him Hallelujah Where will you dare Be intentional today And say This is my need Jesus is the answer Oh hallelujah And like this lady I will be made whole If Jesus is your answer Then what's your problem If Jesus is the answer Then what's our problem Let me say that again If Jesus is our answer Then what is our problem Did you get that I said if Jesus is the answer Then what is our problem Hallelujah Reach out And touch him Hallelujah And he will meet your every need Hallelujah Hallelujah I have a great need But I serve a great God Who is greater than my need And how many will say today I will touch the Lord I'm not going to leave this place Until I have touched Jesus And until Jesus touched me The disciples asked Who touched you But Jesus knew it was different She risked it all Just to touch him She had nothing to lose She touched his him And her faith touched him And he said Daughter That's a sign of recognition You belong to the family Daughter Your faith Has made thee whole Go in peace Be whole Be whole Of this plague Go in peace Your faith Has made thee whole Hallelujah 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 We need to touch Jesus Today for our nation We need to touch Jesus Today for our churches We need to touch Jesus For our families We need to touch Jesus For our cities We need to touch Jesus For our bodies We need to touch Jesus In many ways And how many will say Oh I'm going to touch Jesus Before I leave Hallelujah Jesus is in this building Walking up and down these aisles In and out of these chairs And he's here today Passing by And as he passes by Will you reach out And touch him He's up here in the front He's up here on the platform He's up here with Pastor Hector He's up here with Terry Green Will you dare reach out And touch him to them And he will meet your every need He will meet your need I close with this story In 1921 There was a surgeon By the name of O'Kane He was looking for a patient That would let him operate on them With a local anesthetic Not general Not to be put to sleep He was looking for a patient That would let him do A appendectomy I'm glad we got that thing Okay Yeah Yeah She's a medical student It's here Not here Hallelujah But anyway He was looking for a patient To let him do surgery Finally he found his patient They let him do surgery Awake They let him do Appendix surgery Awake And the patient Was none other Than himself He operated on himself After his surgery The newspaper reporters Asked him How he felt He said I feel good They asked him If it was painful He said no They asked him If he is uncomfortable He said maybe a little bit A little pressure And he successfully Operated on himself And this is a point I want to make The doctor Became the patient So that the patient Would trust the doctor And God became man So that man Could trust And touch God Did you hear that God became a man And the person Of Jesus Christ So that we could Trust God So that we today Can reach out And touch God And see God Meet Our every need Hallelujah How many today Will stand to your feet Hallelujah Stand to your feet How many in this building Today Have a need How many in this building Has a need You have a need In your body If you need Jesus Christ As your savior You need to touch Jesus And I ask you Is there anybody In this building today That would raise a hand And say I don't know Jesus But I want to accept Jesus Anybody I want to know Jesus today Anybody Thank you for that hand sir But how many Would raise a hand Along with him And say I have need in my body I have a need In my family I have a need I have a need I have a need And I'm going to reach out And I'm going to touch Jesus Hallelujah And I know That I'm going To be made Whole Hallelujah Hallelujah Would you come If you need Jesus Would you come Come forward Hallelujah Come 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 quickly Hallelujah Come quickly Hallelujah You have a need In your body Hallelujah Yes Hallelujah If you have a need Come If you have a need Come If you want to kneel You can kneel If you want to stand You can stand But you have a need In your body You have a need In your family Will you be like This little lady Will you press Him against a crown And will you touch Him Knowing That you're going To be made whole And he's going To meet your need Hallelujah Just reach out And touch the Lord As he Walks by Hallelujah As we pray For him Mientras oramos Por usted Hallelujah Hallelujah Oh come on folks Pray for one another Pray for your brothers And your sisters Hallelujah Reach out And touch him Hallelujah Los unos por los otros Estreche su fe Tóquelo Hallelujah Gloria a Dios Si Señor Te alabamos Cristo Jesús Adoramos a Dios Si Señor Si mi Dios Tai Ay Es Si en el nombre de ellos el 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 Amén. 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 Oh, worship Him today, church. If you're sitting out there in the chairs reach out and touch Him and worship Him today. Reach out and touch Him as He passes by. You'll find He's not too busy to answer your cry. Amén. ¡Valentíos! 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 Jesús, Jesús, no preside más, Jesús, 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 no preside más. Jesús, 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 jfallen del Señor. Hallelujah. how many can rejoice Bob just came to Jesus Christ hallelujah hallelujah Bob came up here and he touched Jesus and Jesus touched him and saved his soul can you rejoice the Bible says the angels in heaven rejoice cannot the church rejoice hallelujah praise the name of Jesus in closing I want to draw your attention to one more verse in that chapter I think it's verse 36 or 36 or 35 it said that one came from Jairus' house and he said your daughter is dead don't trouble the master no more but Jesus said to Jairus and this is a word for you today he said be not afraid be not afraid and then he went on to say only only believe only believe how many knows that if you believe if you just believe if you only believe if you only believe reach out and touch him your life will forever be changed whatever is present there's a lot of things happening in our world frightful things but I'm here to tell you today be not afraid be not afraid only believe reach out and touch him estrecha y toquen hallelujah and you'll be made whole and you'll be made whole hallelujah gloria a Dios que bendición conciso hermano la palabra pero al punto amen gloria a Dios una bendición hermano tener a estos hermanos veteranos de guerra el hermano pastoreo más de 30 años ayer hablaba con él y me compartía sus años de pastorear y una hermano son de bendición de inspiración y poder ver hermano que no han cambiado y se han mantenido pero el hermano tiene ese corazón evangelístico esta tarde véngase nuevamente él nos va a predicar una vez más y mañana se regresa él allá a su estado de Missouri y creo que la semana entrante va a andar por allá en el sur este de Estados Unidos y luego me dijo acá para Nueva York siempre andan ocupados pero gloria al Señor que nos habló hace tiempo y dijo sabes que tengo un domingo libre véngase por acá hermano el día que tenga libre y le dije nos gozamos que bueno hermano poder nosotros terminar la carrera amén como esta gente ejemplar amén en el Señor que ha servido toda la vida y se ha mantenido amén gloria a Dios así que esta tarde nos vamos a gozar nuevamente con el siervo del Señor y nos va a traer palabra invite a alguien a las 6 le esperamos aquí 6 en punto recuerde vamos a tomar Santa Cena cierre sus ojos y oramos para ser despedidos Padre gracias por la bendición por estas vidas que nos han visitado Señor por este joven por la familia Señor que está aquí Señor por este varón que recibió a Jesucristo llévanos con bien Señor y guárdanos de todo mal bendice el resto de este día y poder nosotros Señor a poner y hacer de nuestra parte para estar aquí de vuelta esta tarde amén y amén Dios me les bendiga Dios bendiga las visitas muchas gracias amén 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 amén